Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal. Han de Ersel, puse a prueba la lealtad de Kerem, de hecho. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. A menudo se habla de su relación entre Han de Ersel y Kerem Bursin, una de las parejas más notables de los últimos tiempos. Detalles que están ocultos a la vista, pero que llaman la atención, despiertan curiosidad sobre la vida de la pareja. Han de Ersel llamó la atención con sus últimas declaraciones y presentó ante ojos curiosos el detrás de escena de su relación. Han de Ersel explicó su relación con Kerem Bursin y la dinámica de esta relación en un programa de revista al que asistió recientemente. Ersel dijo con sinceridad, puse a prueba la lealtad de Kerem. De hecho, este proceso me ha enseñado mucho y nos ha acercado, afirmó. Esta declaración planteó interrogantes en la mente de muchas personas. Ersel enfatizó la importancia de la lealtad en las relaciones y dijo, la confianza es muy importante en las relaciones. El compromiso y la lealtad de Kerem hacia mí constituyen las piedras angulares de nuestra relación. Entonces, a veces sentí la necesidad de realizar pequeñas pruebas conscientemente. Esto fue más para ver cuán fuertes somos que para poner a prueba nuestra relación, dijo. La declaración de Ersel se convirtió en un ejemplo interesante para quienes se preguntan hasta dónde pueden llegar las parejas para poner a prueba la confianza y el compromiso en sus relaciones. Han de Ersel y Kerem Bursin han atraído la atención de los medios en numerosas ocasiones desde el comienzo de su relación. La famosa pareja ha saltado a la palestra con frecuencia tanto en las redes sociales como en público. Su apoyo y compartir entre sí muestra cuán fuerte es la dinámica de su relación. Al explicar este experimento en su relación, Ersel dijo, todo es muy natural y sincero con Kerem. Al realizar tales pruebas, mi objetivo principal no era cuestionar su lealtad, sino simplemente ver qué tan sólida era nuestra relación. Mientras hacía esto, llegué a conocerme mejor a mí mismo y a Kerem, dijo. Esta afirmación muestra cuán profunda es la confianza y el compromiso en la relación de pareja. He llegado al final de mis noticias. Espero conocerte en nuevos vídeos. No olvides suscribirte a mi canal. Adiós. Quédate con nosotros. Alfa. Quédate con nosotros.